La verdad es que estoy muy contenta de estar hoy día en la sede de Concepción con este evento y con esta tremenda convocatoria de titulados. La verdad es que no esperábamos que llegaran tantos titulados en la sede de Concepción. Para nosotros es súper relevante hacer estos encuentros de titulados ya que queremos fortalecer y fidelizar a los titulados de las escuelas de diseño y comunicación para que podamos extender esta red y así ampliar las oportunidades y los vínculos que se generan y potenciar el trabajo profesional de nuestras disciplinas. Este primer encuentro titulado de la Escuela de Comunicación de Diseño nos ha estimulado porque reúne talentos, chicos que están desarrollando iniciativas, chicos que se están insertando laboralmente, les colabora este encuentro en la creación de sus redes y nos ha dado una sorpresa enorme la convocatoria que este primer encuentro ha tenido. Felices de tenerlos acá y preparándonos para el próximo encuentro el próximo año. La importancia de tener la mente abierta y darnos cuenta que de repente las carreras condicionan nuestro futuro, pero no siempre es así. Tener la mente abierta de entender que nuestras habilidades nos pueden llevar a caminos diferentes. La verdad es que ha sido súper gratificante el tener un premio de parte de EDUOC por la trayectoria que ya llevo a mi taller que es Cellebras. Llevamos un año ya en Concepción enseñando a bordar y mezclando tendencias desde rescatando un oficio y mezclándolo con cosas de diseño, diagramación, colores, muchas texturas y cosas que también aprendí gracias a la carrera. Y bueno, la instancia que hoy tuvimos para conocernos, para compartir, ver en qué áreas están cada uno desarrollándose entre mis compañeros y colegas, ha sido súper buena. Gracias.